Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes a todos. Me ganaste, Israel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acabo de terminar, se están en la sala de espera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Keago? La anterior clase no estuviste presente, ¿no? No pasé a otra clase. ¿Cómo? Perdón por no pasar a otra clase, sin que tenía que ir al dentista. Ah, ya, ya. Bien. De todas maneras, ahí la clase quedó grabada, ¿no? Para que se vean. Bien. El primero en decir presente fue Israel Olmos, segundo en decir presente fue Tiago Calé Mercado, Adriely Chávez, José Luis Cuellar, Abigail Flores, Esteban Cosío, Mateo Rodríguez, José Feliciano Cabral, Tiago Alexandro Solís, Daniel Calvimonte, José Miguel Domínguez, Natalia Redondo, Vinicius Cosío, Camila Espíbarri, Miguel Gallego, Yandel Sánchez. Fue el último en decir presente. Ah, Rochelle Rodríguez acaba de decir presente. Bien. Asistencia guardada. Hasta Rochelle. Ya. Nos toca la página número cuarenta. La página cuarenta, método tradicional para calcular la raíz cuadrada. Ya. Este método, chicos, consiste en calcular la raíz cuadrada sin calculadora. Ya. Ya. Entonces, fíjense cómo voy a hacer yo para calcular la raíz cuadrada. Voy a irme a la, a la pizarra virtual con este ejemplo de acá. Ya. Porque aquí ya está resuelto. Aquí ya está resuelto paso a paso, pero lo voy a explicar yo, ya. Lo voy a explicar yo. La raíz cuadrada es ciento diecinueve mil quinientos ocho. Me voy a la pizarra virtual. Raíz cuadrada. Voy a anotar. La raíz cuadrada. ¿Cuánta, profesor? Diecinueve mil quinientos ocho. Esa es la raíz cuadrada que está, ¿no? Ahí. Sí, ese. Raíz cuadrada es ciento diecinueve mil quinientos ocho. Bien. Entonces, voy a calcular de forma manual, ¿ya? O sea, forma tradicional, la raíz cuadrada. Bien. Empiezo acá. Empiezo acá. Bien. Germayor y Núñez está en la sala de espera. Y Romina Villarreal también. Ya han sido aceptados los dos. Tuve que parar eso porque no me dejaban trabajar. Puesto que estaba en la sala de espera esos dos estudiantes. Bien. Agarro y empiezo a, a colocar mi símbolo a la raíz. Y empiezo de la siguiente manera. Atiendan, por favor. Este es el método tradicional. Anel Dayala está en la sala de espera. En este método, niños, se trabaja, como es raíz cuadrada, se trabaja con grupos de dos. Fíjense, aquí voy a armar un grupito de dos. Voy a armar un grupito de dos acá. Voy a armar un grupito de dos. Fíjense, aquí hay un grupito de dos. Aquí hay otro grupito de dos. Lo voy a colocar con otro color para diferenciar. Y hay otro grupo de dos acá. Tengo tres grupos de dos. Hasta ahí se está entendiendo lo que he hecho. Lo único que he hecho fue armar grupos de dos. Y armé tres grupos de dos. Bien. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Ahora empiezo a trabajar con el grupo del lado izquierdo. No del lado derecho. Siempre se empieza a trabajar con el grupo del lado izquierdo. Entonces, ese grupito es once. ¿Ya? Ese grupo es once. Ahora, tengo que buscar acá en el método tradicional un número que he multiplicado dos veces me dé once. ¿Quién es ese número? A ver, empiezo con uno. Uno por uno me da uno, no es uno. Dos por dos me da cuatro, no es dos. Tres por tres me da nueve. Quiere decir que ese número es el tres. O sea que si multiplico dos veces el tres, me da nueve. Entonces, voy a anotar en la multiplicación. Tres por tres me da nueve. Ahí está el producto de tres, de dos veces el tres. ¿Y cuánto me da once menos nueve? Dos. Dos. Quiere decir que aquí, restando esos dos numeritos, perdón, voy a cambiar el color. Restando estos dos numeritos de acá. Me da dos. Dos, quiere decir que aquí me sobró dos. Bien. Estoy calculando la raíz cuadrada. Ahora, bajo el siguiente grupo de dos, voy a bajar el grupo de dos, que es el noventa y cinco. Estoy bajando el siguiente grupo de dos. Y me formó el número doscientos noventa y cinco. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí. Bien. Ahora, para el siguiente, este número que yo he calculado, le voy a sacar el doble. ¿Y cuál es el doble de tres, Yandira? ¿Cuál es el doble de tres? ¿Cuál es el doble de tres? A ver, José Luis Cuellar. ¿Cómo te lo puedo decir? Cuatro. El doble de tres, ¿cómo va a ser cuatro? Seis. Sí, el doble de tres es seis. El doble de tres es seis. El doble estoy diciendo. Y de doble se está inventando que el doble de tres es cuatro. Bien. El doble de tres es seis. Bien. Ahí tenemos al doble de tres. Ahora, niños, tengo que buscar un número. Aquí voy a colocar un numerito. Voy a colocarlo con este colorcito de acá. Tengo que buscar un número. Ahí. Un número. Que multiplicado, que multiplicado dos veces el mismo número. Voy a colocar el signo de multiplicación acá. Tengo que buscar un número que multiplicado se acerque al 295 y no se pase. ¿Quién es ese número? A ver, empecemos con el uno. Empiezo con el uno. Voy a probar ya. Voy a probar acá. Voy a utilizar mi lápiz y voy a probar acá. Empiezo con el uno. Miren, voy a probar con el uno. Ya. Empiezo probando con el número uno. O sea que me está formando sesenta y uno por uno. ¿Y cuánto me da sesenta y uno por uno? Sesenta y uno. Sesenta y uno. Está muy lejos, doscientos veinticinco. Entonces, voy a probar con el dos. Voy a probar con el dos. Quiere decir que aquí me está dando sesenta y dos por dos. ¿Y cuánto es sesenta y dos por dos? Siete veinticuatro. Siete veinticuatro. Está todavía un poquito lejos. Voy a probar con el tres. A ver, voy a probar con el tres. Voy a probar con el tres. Sesenta y tres por tres. ¿Cuánto me da? Siete veinticinco. Siete veinticinco. Con esto me está dando ciento ochenta y nueve. Voy a probar con el cuatro. Si coloco cuatro acá, acá cuatro. Me formó sesenta y cuatro por cuatro. ¿Cuánto me da sesenta y cuatro por cuatro? Doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis. Con cinco ya no me da. Con cinco se va a pasar. Va a dar más de trescientos. Entonces, con cuatro. Entonces, anoto, anoto. Ahora ya sé que la cifra que estoy buscando es el cuatro. Cuatro acá. Y cuatro acá. Bien. Ahí están los dos números iguales. Que multiplicado es el que más se acerca. Y eso me da doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis. ¿Sí? Eso me dio. Ahora, esa cantidad, niños, la voy a restar acá. Doscientos cincuenta y seis. ¿Y cuánto me da doscientos noventa y cinco menos doscientos? Doscientos cincuenta y seis. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Quiere decir que la resta, la diferencia me dio treinta y nueve. Anoto, anoto acá. Mi diferencia me dio treinta y nueve. Anoto. Bajo el siguiente, el siguiente, los siguientes grupos de dos en dos. Estamos trabajando, chicos, de dos en dos. El siguiente grupo de dos es cero ocho. Lo voy a bajar porque aquí se trabaja con grupo. Cero ocho. Y me está formando el tres mil novecientos ocho. Ahora, esta cifra que yo he encontrado, esta cifra que hemos encontrado con ustedes, esa cifra subirá acá. Va a subir ahí. Quiere decir que ya tengo el número treinta y cuatro. Ahora, hago lo mismo que hice hace ratito. Voy a calcular el doble de treinta y cuatro. ¿Cuánto es el doble de treinta y cuatro? ¿Sesenta y ocho? Sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Ahí está. Sesenta y ocho. Vuelvo a hacer lo mismo que hice hace ratito. Voy a anotar acá. Voy a buscar un número. Un ratito, por favor. Voy a buscar un número que multiplicado dos veces se acerque al tres mil novecientos ocho. Entonces, ¿Quién es ese número? A ver, probemos con el uno. Vamos a ver si con el uno se acerca. Probemos con el uno. Seiscientos ochenta y uno por uno. Seiscientos ochenta y ocho. Seiscientos ochenta y uno por uno. Seiscientos ochenta y uno. Seiscientos ochenta y uno. Estamos lejos todavía. Con dos, probemos con el dos. Si aquí le pongo dos, aquí también será dos. Seiscientos ochenta y dos por dos. ¿Cuánto me da? Mil trescientos sesenta y cuatro. Seiscientos ochenta y dos por dos, me dijo Tiago. Mil trescientos sesenta y cuatro. Mil trescientos sesenta y cuatro. Muy bien. Voy a probar con el tres. O sea, seiscientos ochenta y tres por tres. ¿Cuánto me da? Recuerden que no se tiene que pasar de tres mil novecientos nueve. ¿Dos mil cuarenta y nueve? Dos mil cuarenta y nueve. Tres por tres, nueve. Tres por ocho, veinticuatro. Llevo dos. Tres por seis, dieciocho. Más dos, veinte. Dos mil cuarenta y uno. No fue, es por cinco. Entonces, seiscientos ochenta y tres por cinco. ¿Cuánto me da? Perdón, seiscientos ochenta y cinco. Yo digo seiscientos ochenta y cinco. ¿Cuánto me da? Tres mil cuatrocientos treinta. Tres mil cuatrocientos treinta. A ver, voy a verificar esa multiplicación. Cinco por cinco, veinticinco. Se equivocó. No es tres mil cuatrocientos treinta. Cinco por cinco, ¿cuánto me da? Treinta y cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Llevo dos. Cinco por ocho, cuarenta. Cuarenta más dos. Tres mil cuatrocientos setenta y cinco. Tres mil cuatrocientos setenta y cinco. A ver, voy a verificar. Tres mil cuatrocientos veinticinco. Eso es lo que sí es decir. Cinco por cinco, veinticinco. Llevo dos. Cinco por ocho, cuarenta. Cuarenta más dos, cuarenta y dos. Coloco dos, llevo cuatro. Cinco por seis, treinta. Más cuatro, treinta y cuatro. Ese. Muy bien, y este es el que más se acerca. Este es el que más se acerca. Y entonces, ese es el que más se acerca. Tres mil cuatrocientos veinticinco y es por cinco. Entonces, vamos a anotar acá. Voy a borrar todo esto. Sé que es tres mil cuatrocientos veinticinco. Ahora voy a colocar la cifra correcta. Listo. Entonces, arreglamos acá. Cinco. Y cinco acá. Ahí está. Y me dio tres mil cuatrocientos veinticinco. Tres mil cuatrocientos veinticinco. Esa cantidad la tengo que restar acá. Tres mil cuatrocientos veinticinco. ¿Y cuánto es tres mil novecientos ocho menos tres mil cuatrocientos veinticinco? Cuatrocientos ochenta y tres. Cuatrocientos ochenta y tres. Y ya no hay más grupos que restar. Se acabaron los grupos. Quiere decir que ese es el resto. ¿Ya? Ese es el resto. ¿Ya? Ese es lo que sobró. Cuatrocientos ochenta y tres. Ese es el residuo final. Ese es el resto final. Bien. O sea que la división había sido una división entera. Este número cinco lo tengo que subir acá. La raíz cuadrada de ciento diecinueve mil quinientos ocho. Voy a anotar acá. Voy a anotar acá la respuesta final. La raíz cuadrada de ciento diecinueve mil quinientos ocho. El resto es trescientos cuarenta y cinco. Y el resto es cuatrocientos ochenta y tres. Listo. Ejercicio terminado. ¿Pregunta? No, profe. Bien. Copien, por favor. Ya copié, profe. ¿Todos han copiado antes que borre? ¿Pero solo eso hay que copiar? ¿Título y puesto? Sí, niña. Esa es la forma de calcular la raíz cuadrada de la manera tradicional. Listo, profe. Ya copié. Bien. Veamos si es verdad eso, ya. Veamos si es verdad que lo que he calculado está bien, no está mal. Ahora, utilicemos nuestra estimada calculadora y veamos, fíjense, la raíz cuadrada de ciento diecinueve mil quinientos ocho había sido trescientos cuarenta y cinco la parte entera y es correcto, la parte entera es trescientos cuarenta y cinco. Y ahora el resto, ¿cómo calculamos el resto con la calculadora? Ya mirá, ¿te acuerdas? Se anota ciento diecinueve mil. Diecinueve mil quinientos ocho. Menos la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera? Trescientos cuarenta y cinco. Y esa la elevamos a? ¿Cubo? Cuadrado. Es cuadrada. Es la raíz cuadrada. Cuidado con colocar cubo. Aquí no dice cubo. Es cuadrado. Igual. Y me da, mi resto me dio cuatrocientos ochenta y tres. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Aquí van a poner cubo cuando aquí diga cubo. Pero aquí dice cuadrado. ¿Está bien o está mal? Está bien. Bien. ¿Terminado? No, por favor, no. Por favor. Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y las letras, estas, las del texto, las copiamos. Ya. Ahora, como ya han terminado, me voy a ir al texto. Me voy a ir al texto. En el texto, chicos, está paso a paso cómo resolver la raíz cuadrada. Fíjense, aquí está explicando a paso a paso. Se agrupa de a dos en dos. Siempre se hace eso. Siempre se agrupa de dos en dos. Ahora, lo que está haciendo aquí en el primer paso, se busca la raíz cuadrada del primer grupo de dos y lo está pintando con colores. Y la raíz cuadrada entera de once es tres, porque tres por tres me da nueve. Se resta esas dos cantidades y me dio dos. Ahora, a continuación, se duplica la raíz entera que ustedes han calculado y esa duplicación me da seis, como hicimos en la pizarra virtual. Luego, se baja el siguiente grupo de dos, que está con rojo. Se baja y me forma el doscientos noventa y cinco. Ahora, aquí se busca un número idéntico que multiplicado se acerque al doscientos noventa y cinco. Ese número había sido el cuatro, porque sesenta y cuatro por cuatro me da doscientos cincuenta y seis. Doscientos noventa y cinco menos doscientos cincuenta y seis me da treinta y nueve. Este número que hemos encontrado, ese es el número que va ahí en la raíz cuadrada. Ya tenemos al segundo dígito. Ahora, se procede a duplicar este valor, el treinta y cuatro se tiene que duplicar, y el doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho. El doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho. Se baja la dos últimas cifras, que es el cero ocho, y me forma el tres mil novecientos ocho. Ahora, se hace lo mismo que hace ratito. Se busca dos números que multiplicado se acerque al tres mil novecientos ocho, y ese número es el cinco. Ustedes lo encontraron. Seis ciento ochenta y cinco por cinco me da tres mil cuatrocientos veinticinco. Esa cantidad se le resta y me da mi resto final, que es cuatrocientos ochenta y tres. Entonces, ahí hemos podido encontrar que la raíz entera de ciento diecinueve mil quinientos ocho había sido trescientos cuarenta y cinco, y su resto es cuatrocientos ochenta y tres. Todo eso que está en ese cuadro es la explicación paso a paso. Bien, y eso no lo van a escribir porque yo ya lo expliqué en la pizarra virtual. ¿Sí? No lo van a escribir, por favor, ya. Ya lo expliqué yo en la pizarra virtual. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí. Vamos entonces con la actividad. Pensamiento crítico. Ejercicio número uno. Pensamiento crítico. Calculamos la raíz cuadrada del número sesenta y siete mil ochenta y uno. Ochenta y uno. ¿Explicamos por qué aplicamos el procedimiento de la raíz cuadrada? ¿Es exacta? ¿Por qué? Bien, ahora vamos a explicar eso. Voy a, miren, voy a resolverlo por el método tradicional, y voy a explicar por qué esta raíz cuadrada es exacta. Voy a irme a la pizarra virtual, ¿ya? O a ver, o aquí creo que me entra. Dios quiera que me entre acá. Voy a hacerlo acá, a ver. A ver, voy a hacerlo acá. Voy a anotar acá, sesenta y siete mil ochenta y uno. Y voy a calcular su raíz cuadrada. Aquí lo voy a hacer. Dios quiera que me entre, ¿ya? Entonces voy a colocar el símbolo a la raíz y vamos a calcular. Vamos a utilizar el método tradicional. Bien, en el método tradicional, niño, dice que tenemos que agrupar grupos de dos en dos. Fíjense, voy a agrupar grupos de dos en dos. Esto lo voy a separar un poquito para que haya un, no me esté muy apretadito. Bien. Ahora, agrupamos de dos en dos. Voy a agarrar mi lápiz y empiezo a colocarle colorcito. Aquí agrupo este grupito de dos. Ya tengo mi primer grupo de dos, que es el ochenta y uno. Agarro, formo otro grupo. Aquí tengo el otro grupo de dos, que es setenta. Pero aquí me quedó un número solito. No puede quedar solo. Pero a ese número, a este número seis de acá, le puedo colocar un cero a la izquierda. Ahora, pregunto, ¿le afecta en algo a la cantidad si le coloco cero a la izquierda? No, no afecta en nada. No le afecta en nada, porque el cero a la izquierda no tiene valor. Entonces, voy a acomodar esto. Voy a acomodar esto. Esto de acá. Ese es el primer grupo de dos. Este es el segundo grupo de dos. Esto lo voy a borrar. Me salió mal mi grupo. Este es el segundo grupito de dos. Y el tercer grupito de dos es el cero seis. Ahí está mi tercer grupito. Ya tengo los tres grupos de dos. Ahora empiezo con Yandira. Yandira, dígame usted un número que multiplicado dos veces se acerca al seis. A ver, empecemos con el uno, Yandira. Uno por uno, uno. Está lejos. Dos por dos. Es de seis. Dos por dos, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Con dos no se está pasando. Con tres, tres por tres. Nueve. Nueve. Con tres se pasa. Entonces, ¿había sido él? Dos. Dos. Dos por dos, cuatro. Ese cuatro, Yandira, se lo restamos. ¿Y cuánto es cero seis menos cuatro? Dos. Eso es dos. Muy bien, Yandira. Cero seis menos cuatro me da dos. Si tuviera un clase presencial no haría esto. No haría esto. En la pizarra haría. En la pizarra te haría más fácil. Quiere decir que no tendría necesidad de estar dibujando. Dos. Ahora le pregunto a Israel Olmo. ¿Qué hago ahora? Bajo los números que están arriba. Bajo las dos, el siguiente grupo de dos. ¿Cuál es el grupo que voy a bajar? El siete y el cero. El siete y el cero. Y ahora, este dos, ¿qué se le va a hacer? Eso lo va a duplicar, ¿no? Sacamos el doble de dos. Siempre se duplica. ¿Cuánto es el doble de dos? Cuatro. 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 Entonces, anotamos su doble. Ahí está. El doble de dos es cuatro. Ahora, voy a colocar ahí esta figurita que me va a indicar que tengo que buscar dos números que idéntico, que multiplicado, se me aproxime al doscientos setenta. ¿Quién es ese número? A ver. ¿Quién es el inteligente que me dice eso? Como profe. ¿Cuál es el número que multiplicado el mínimo? Cuarenta y cinco por cinco. Cuarenta y cinco por cinco. Me acerque al doscientos setenta. ¿Cuánto es? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por cinco. Cuarenta y cinco por cinco. Cuarenta y cinco. Y me salió feo mi cinco. Voy a tratar de hacerlo contento porque esto de hacer virtualmente, de verdad, que es estresante. Cuarenta y cinco por cinco. Y cuarenta y cinco por cinco, ¿cuánto da, Tiago? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. ¿Con seis se pasa, no, Tiago? Sí. Doscientos veinticinco. Bien, se lo restamos. Doscientos veinticinco. ¿Y cuánto es doscientos setenta menos doscientos veinticinco? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Ahí está. Anotamos el resultado cuarenta y cinco. Bien, lo voy a anotar. ¿Qué hago acá, Miguel Gallegos? A ver. ¿Qué hago? Gracias, profe. A ver, ¿qué hago? Baja el ochenta y uno. Baja por el ochenta y uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? No sé. Multiplicar. Antes de, antes de eso, ¿qué hacemos con este número que hemos encontrado? Sáper el doble, no. El doble de cuatro. Ya, no, 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 no. ¿Qué hacemos con este número que hemos encontrado? Subimos arriba. Lo subimos. Subimos arriba y me forma el veinticinco. ¿Ahora? Y eso lo, 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 tipo, lo duplicamos. Lo duplicamos. Bien. ¿Y cuál es el doble veinticinco? Cincuenta. Cincuenta. Entonces, anotamos su doble. Cincuenta. Bien. Y ahora, volvemos a buscar dos números, ya. Voy a colocar esto. Dos números que multiplicado se acerque al cuatro mil quinientos ochenta y uno. ¿Quiénes son esos dos números? Tres, ¿no? Tres. A ver. Coloquemos tres acá. Y coloquemos al lado derecho también tres. Quiere decir que me dieron tres por tres. ¿Cuánto es quinientos tres por tres? ¿Cuánto es quinientos? ¿Cuánto es quinientos nueve? ¿No estamos lejos? Estamos lejos, Bruno. Estamos lejos, entonces no es tres. Dos. ¿Cómo? ¿Dos? ¿Cómo va a ser dos? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto, cuánto, cuánto era el número? Este, pero, yo tengo una noticia. ¿Cómo va a ser dos? ¿Cuánto? Falta. ¿Cuánto? Intenté con el seis, pero falta. Falta. A ver, ¿con el siete? Quintos nueve, profesor. ¿Con nueve? Sí. Bien. Entonces, colocamos quinientos nueve por nueve. ¿Y cuánto da quinientos nueve por nueve, Tiago? Cuatro mil quinientos ochenta y uno. Cuatro mil quinientos ochenta y uno. Al cuatro mil quinientos ochenta y uno. Cero. 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 ¿Quiere decir que es una raíz cuadrada exacta o es entera? Exacta. Exacta. Quiere decir que esta raíz cuadrada es exacta, no tiene residuos. Quiere decir que el residuo aquí es cero. Y ahora contestamos ese pensamiento crítico. La raíz encontrada es exacta, ¿por qué? Ah, pero nos falta, nos falta, nos falta, ¿qué hacemos con este dígito que hemos encontrado? Este dígito nueve, ¿qué lo hacemos? Lo subimos arriba. Lo subimos acá arriba, no tenemos que olvidar eso. ¿Cuánto es la raíz cuadrada exacta de sesenta y siete mil ochenta y uno? Doscientos cincuenta y nueve. Doscientos cincuenta y nueve. Ya, y dice, ¿por qué? ¿Por qué es exacta? ¿Por qué? ¿Por qué es exacta? Porque no quedó resto. Ya. Porque se no. Ya. Entonces, respuesta. La raíz cuadrada encontrada es exacta. Porque doscientos cincuenta y nueve elevado al elevado al cuadrado. Al cuadrado. Y ahí se equivocó. Cuadrado. Cuadrado. Es igual a sesenta y siete mil ochenta y uno. Ahí está. ¿Por qué se equivocó? ¿Dónde dice la cuadrada? Es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Me comí la palabra raíz. La raíz cuadrada encontrada es exacta. Porque doscientos cincuenta y nueve elevado al cuadrado es igual a sesenta y siete mil ochenta y uno. Ahí está el porqué de ese resultado. Si elevamos al cuadrado este resultado, nos da la cantidad subradical. Ya está, profe. Ya lo copié. Bien. 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 Yo voy a terminar. Ya. Igual. 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 Ya, ya, por favor, ahí está. Sí, ahí está. Bien. Bien. Voy a borrar entonces lo que acabo de hacer. Actividad número dos. Calculamos la raíz cuadrada de cada número e indicamos el resto de cada raíz cuadrada. Bien. Yo no sé si esta, el inciso A es una raíz cuadrada exacta o es entera. Tampoco el B, el C, el D, el E, F, G, H, I. Ya. Una puede ser, algunas pueden ser exactas, otras pueden ser enteras. Bien. Voy a resolver yo uno, chicos, y lo demás va a ser tarea para la plataforma. ¿Querían uno? Yo voy a resolver uno. La I, la I. Inciso I. Ya anoto, sabía que me iban a preguntar ese inciso I. Anoto, eh, siete millones, no decientos sesenta y tres mil, seiscientos ochenta y cuatro. Pero fíjense, contando la cifra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, impara. Y como voy a hacer grupo de dos, a ese siete lo voy a acompañar con cero. Y cero a la izquierda no tiene valor, quiere decir que no le estoy afectando su valor. Ya, no le estoy afectando en nada su valor, sigue siendo lo mismo. Ahora empiezo a calcular su raíz cuadrada. Bien. Voy a hacer grupo de dos. Y así lo tienen que hacer en su cuaderno. Prohibido hacerlo con calculadora, con calculadora cualquiera. Primer grupito de dos. Voy a armar el otro grupo de dos. Segundo grupito de dos. Otro grupo de dos. Tercer grupito de dos. El último grupo de dos. Aquí está el cero siete. Bien. Ahora empiezo. Un número que he multiplicado dos veces se acerca al siete. Ese me da dos. Entonces, ahí anoto el dos. Dos por dos me da cuatro. ¿No ve? Cuatro. Al siete me sobra tres. Entonces, me está restando, voy a colocar directamente lo que me sobró. ¿Ya? Dos por dos, cuatro. Al siete, tres. Bajo el siguiente grupo de dos, que es el noventa y seis. Estoy bajando el siguiente grupo de dos. Ojalá no los esté confundiendo. ¿Ya? Bien. Ahí está. Ahora, este número lo voy a duplicar. El doble de dos es cuatro. El doble de dos es cuatro. Muy bien. Ahora, no voy a dibujar el cuadradito directamente, ¿Ya? Voy a buscar un número que multiplicado, se acerque al cuatrocientos noventa y seis. Ese número va a ser el cuatro. O sea que si anoto cuatro, lo multiplico por cuatro. O sea que me da cuarenta y cuatro por cuatro. ¿Y cuarenta y cuatro por cuatro cuánto me da? Cuatro por cuatro me da dieciséis, llevo uno. Ciento setenta y seis. Uno y uno siete. Ciento setenta y seis. Entonces, ciento setenta. Esta cifra que acabo de encontrar, se la voy a colocar al lado de la cifra dos, de la primera que encontré. Ya tengo el veinticuatro. Ciento setenta y seis al ciento noventa y seis. ¿Cuánto me sobra? A ver, voy a agarrar mi lapicito. Tres ciento noventa y seis menos ciento setenta y seis. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Entonces, anota ahí lo que me sobró. Doscientos veinte. Bien. Bajo el siguiente grupo de dos. Que el treinta y seis. Treinta y seis. Bien. Ahora, el doble de veinticuatro. Esto de acá lo voy a colocar. Sí, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Trofe. Cuarenta y ocho. Bien. Y ahora, busco un número que multiplicado por él mismo, se acerque al dos veintidós mil treinta y seis. A ver, voy a probar con el, con el nueve se pasa. Con el ocho se pasa. Con el siete se pasa. Con el seis se pasa. Con el cinco probablemente. A ver, cuatrocientos ochenta y cinco por cinco. Cuatrocientos ochenta y cinco por cinco. Dos mil cuatrocientos veinticinco. Profe, pero en el resultado que dio abajo de trescientos noventa y seis, eso veintidós mil. No es dos mil. A ver, a ver, un ratito. Si se cuenta. A ver, un ratito. Cuarenta y cuatro por cuatro me da ciento setenta y seis. De ciento setenta y seis al ciento noventa y seis, al trescientos noventa y seis. Me da doscientos veinte. No, me da doscientos veinte. Bajo el siguiente grupo de dos, que es el, que es el treinta y seis. A ver, estoy cometiendo un error. A ver. Dos por dos, cuatro al siete, tres. Bajo el siguiente grupo, trescientos noventa y seis. Duplico el dos, que es cuatro, y esto me da cuarenta y cuatro por cuatro, me da ciento setenta y seis. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo que era por cuatro? Bien, aquí hay un error. Aquí hay un error. No es por cuatro. Eso iba a decir, eso iba a decir yo, pero. ¿Quién fue el que me dijo? Alguien, uno de ustedes me dijo cuarenta y. Yo no fui, yo no fui. Yo tampoco. Yo tampoco, yo solamente copié. Yo menos. Bien, entonces, el número que se acerca no es cuatro. Aquí está el error. El número. es ocho. Es ocho. Uno de ustedes me dijo cuatro. Cuarenta y ocho por ocho me da trescientos ochenta y cuatro. Con razón, me estaba saliendo raro acá. Trescientos ochenta y cuatro. Al trescientos noventa y seis. Doce. Quiere decir que aquí me dio. Doce. No. Doce me dio. Sí. Entonces, bajo el siguiente grupo de dos, que es el treinta y seis, y me está formando el número mil doscientos treinta y seis. Duplico, por si acaso, este ocho es el que tiene que ir acá. Duplico el veintiocho, y el doble veintiocho es cincuenta y seis. Ahora, busco un número que multiplicado por el mismo, se acerque a mil doscientos treinta y seis, y ese número, creo que sin equivocarme, es el dos. quinientos sesenta y dos por dos. Y quinientos sesenta y dos por dos. Mil ciento veinticuatro. Mil ciento veinticuatro. Y mil ciento veinticuatro al mil doscientos treinta y seis. Ciento doce. Entonces, no es el. Es ese, profe, porque quinientos sesenta y tres por tres creo que da más. Se pasa, ¿no? Sí. Mil ciento sesenta y mil ciento veinticuatro al mil doscientos treinta y seis. Me da ciento doce, ¿no? Pero a veces se le olvidó poner el dos arriba. Sí, un ratito, vamos a colocar la diferencia. Ciento doce. Ciento. Doce. Bajo el último grupo de dos, que es el ochenta y cuatro, y ahorita voy a subir ese dos, ese dos que he encontrado, se lo subo arriba. Y ahora duplico el doble de doscientos ochenta y dos. ¿Cuánto es? Fácil, ¿no? Dos por dos me da cuatro. Dos por ocho me da dieciséis. Llevo uno. Dos por dos, cuatro y uno cinco. El doble había sido quinientos sesenta y cuatro. Busco un número que multiplicado se acerque a once mil doscientos ochenta y cuatro. Y voy a ver quién es el número. Se pasó con tres. Se pasó con tres. Se pasó con, ah no, con dos me da. Aquí el dos multiplicado por dos. Y me dio cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro. Tabalito. Tabalito, bien, profesor. Tabalito me dio once mil doscientos ochenta y cuatro. Entonces, esta raíz cuadrada de siete millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro había sido cuánto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Dos mil ochocientos veintidós. Aquí me sobró cero de residuos. Y es exacta. Y es raíz cuadrada exacta, no es entera. Bien, entonces aquí la respuesta dice la raíz cuadrada es dos mil ochocientos veintidós. Ahí abajito voy a anotar la respuesta del inciso y la raíz cuadrada exacta es dos mil ochocientos veintidós. Listo. Inciso y. Complecado. Ya está. Ahora voy a subir esta tarea a la plataforma para ustedes. Profe, ¿Pero cómo se hace la ola? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace la a o la b? Lo mismo que el i. Profe, este, ¿De dónde saqué el ocho? Si usted siempre dice que tenemos que poner el doble y el doble de dos es cuatro. ¿De dónde saqué el ocho? ¿Ya? ¿El doble de dos cuánto es, pues? Cuatro. Ahí está. El doble de dos es cuatro. Y el número que acompaña al cuatro tiene que ser el mismo que multiplicado se acerca. Que a trescientos noventa y seis. Y ese ocho. Y me está formando cuarenta y ocho por ocho. Ah, ya, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Qué? El inciso A y el inciso B es similar al inciso I, ¿no? Fíjense que en el inciso I tengo siete cifras. Y para que sea par, entonces anoto un cero a la izquierda y ya formo las cifras pares. ¿O no? Fíjense que en el inciso A y el inciso B es mucho más fácil que el inciso I. Bien, ¿o quieren que haga el inciso A? Sí, profe. No, profe. Ya, bien. Entonces voy a capturar esta tareita que la voy a mandar a la plataforma. La voy a mandar a la plataforma. Aquí la voy a colocar. Bien, esta tarea es la tarea número. Yandira, ¿qué tarea es? Tarea número. A ver, me voy a fijar la plataforma. Creo que sí. A ver, me voy a fijar para no equivocarme y me piden a la plataforma. Me voy a ir a trabajar en clase. Y me voy a fijar a la última tarea acá. ¿Qué? Tarea seis. Es la tarea cinco. Tarea seis sería. Entonces, anotamos ahí. Tarea número seis. Tarea número seis. Del sexto. De primaria. Por si acaso. Tarde. Y ahora, esta tarea la voy a subir a la plataforma. Tarea. Voy a subir el archivito. Tarea seis del sexto primario. Tarea número seis. Es la tarea. Tarea número seis. Tarea número seis. Tarea número seis. entre paréntesis le voy a colocar ver foto apuntada la foto que he subido esta tarea tiene valor de 35 puntos se va a la dimensión a hacer fecha de entrega a ver hoy es 11 para cuando niños el viernes al otro mes profe para el lunes para el sábado 21 ya el sábado 21 a las 11 y 59 finaliza la entrega ya el que me presente el domingo ya está fuera de fecha bien está bien bien ahí está la tarea ya está publicada en la plataforma está con su foto para los que no tienen texto así que no hay forma de decir profe no tengo texto no lo pude hacer ya no pude hacer mi tarea porque no tengo mi texto lo perdí mi texto aquí está su su foto de la tarea así que no hay escucha hay que hacer todos los incisos pero claro pues cuál inciso van a hacer ustedes inciso A inciso B inciso C inciso D inciso E inciso F inciso G inciso H el inciso I no porque está resuelto ya el inciso I no lo van a hacer está resuelto es harto por eso es que es harto tiempo que les he dado ¿sí? bien para que digan que soy buenito no va a ser el sábado va a ser el domingo voy a cambiar la fecha para el domingo domingo 22 ya ese va a ser la fecha todo profe mejor póngalo para el viernes porque el domingo el sábado tenemos cosas que hacer profe ella que mejor lo ponga el viernes no es el sábado está bien está bien se acabó se acabó el domingo ya el domingo ya tienen tiempo suficiente así que por uno no me voy a hacer enemigo de los padres de familia pero los papás decían el profe le ha dado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ejercicios y le está pidiendo rápido no ya los papás cuando ven que el profesor da un buen tiempo prudente entonces nadie se queja entonces los chicos tienen bastante tiempo para resolver su tarea actividad número tres el tablero de ajedrez más grande del mundo fue presentado en el año 2009 por un club de ajedrez llamado por un club de ajedrez de Canadá tiene una superficie aproximada de trescientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados ¿cuántos centímetros de lado tiene ese tablero? ¿cuántos centímetros de lado tiene cada una de sus casillas o escaques? así se llaman las casillas muy bien entonces nos está pidiendo chicos el lado del ajedrez supongamos que este sea mi ajedrez este de acá mi ajedrez y las casillas son los escaques que están acá estas son las casillas o escaques me está pidiendo la longitud del tablero ajedrez y como este tablero ajedrez es cuadrado recuerden que el tablero ajedrez es cuadrado ¿no ven? es cuadrado quiere decir que si encuentro la longitud de uno en su lado ya lo encontré las otras longitudes y también los los escaques o las casillas también son cuadradas quiere decir que es una sola medida los escaques o casillas del tablero ajedrez ¿se entiende lo que estamos diciendo? bien ahora me están hablando la dimensión del tablero grandote que está en Canadá ¿qué tablerango no? ¿qué tablero más grande de este de este país? bien ¿cómo calculamos el lado de ese tablero? siendo la raíz cuadrada la raíz cuadrada ¿y cuánto es la raíz cuadrada de de trescientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta a ver calculémoslo voy voy a colocar acá vamos a calcular manualmente trescientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y vamos a calcular su raíz cuadrada un ratito por favor voy a aumentar el tamaño porque está muy chiquitito y ahora me fijo sus dígitos ¿son pares los dígitos o es impar? son pares son pares entonces no necesito aumentarle ningún cero el cero se aumenta cuando es impar ahora empiezo a anotar su raíz cuadrada vamos a calcular esa raíz cuadrada bien voy a agrupar de dos en dos primer grupito de dos agrupado segundo grupo de dos agrupado que cosa que pulso que tengo tercer grupo de dos con el poderoso celeste todos son luministas acá ¿no? todos son luministas hay algún orientista ahí acá al menos nosotros estamos en segundo lugar ya no hay discusión acá bien busco un número que multiplicado dos veces se acerque al 34 ¿quién es ese número? 5 5 porque con 6 se pasa no 6 por 6 es 36 con 6 se pasa entonces 5 5 por 5 25 25 al 34 9 9 entonces aquí me sobró 9 bajo el siguiente grupo de dos que es el 72 72 ahora duplico al 5 doble de 5 10 entonces ahí anotamos el 10 busco un número que multiplicado por el mismo se acerque al 972 y no se pasa si pongo el 1 me da 101 por 1 está lejos si pongo el 2 me da 102 por 2 y 102 por 2 está lejos todavía 108 por 8 108 por 8 108 por 8 ¿cuánto me da? 8 por 8 64 864 864 864 pero 109 por 9 ya pasa se pasa ¿no? ya del 864 al 972 ¿cuánto sobró? 108 108 ¿no? 108 108 entonces anotamos 108 bajo el último grupo de dos que es el 50 bien antes de eso esa cifra que he encontrado se la añado al 5 ya tengo la segunda cifra de la raíz cuadrada duplico el doble de 58 ¿cuánto es? caramba con celeste ¿quién es? 116 116 correcto entonces anoto su doble 116 un con número que multiplicado por el mismo se acerque a 1085 1161 por 1 me da 1161 por 9 entonces por 9 116 116 por 9 a ver no 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 a ver voy a colocar acá y me está diciendo por 9 a ver voy a colocar acá 116 116 usted me dice el 9 entonces pues añadamos el 9 y me está formando 1169 por 9 ¿será que me va a dar no profe nada que ver nada que ver sí profe otro mundo ¿por cuánto entonces? profe debería ser menor que 1 porque si fuera sí profe ¿y cuál es el número menor que 1? 0 entonces 1160 por 0 0 0 ya entonces acá anotamos chicos anotamos el 0 por 0 y eso me da 0 y del 0 al 1085 1085 y esa cifra que acabamos encontrar esa cifra que acabamos encontrar se la añado acá quiere decir quiere decir que la longitud de ese tablero ajedrez es de 580 centímetros ya y no es exacto 580 580 centímetros ya y tiene por si acaso a esto a esto de acá lo tengo que también llevarlo a decimar esta es su parte entera ¿no? pero no teníamos que bajar los dos números el 0 también ah verdad ¿no? eso me pregunté eso me pregunté también fíjense fíjense que hace ratito mi texto estaba ahí mi texto estaba ahí en direct y apareció el 0 eso es lo malo es virtual sí profe yo lo anoté y lo borré porque entonces no es 0 ¿cuánto es? no es 0 no es 0 entonces ¿cuánto es? tres puntos para el que lo encuentre seis seis ¿seguro que es seis? ¿seguro que es seis? por nueve profe por nueve ¿cuánto mira eso? mil setenta mil quinientos veintiuno mil quinientos veintiuno bien ese nueve lo tengo que reemplazar acá no es 0 es 9 ¿y cuánto me sobra de resto? trescientos veintinueve trescientos veintinueve entonces una raíz cuadrada entera no había sido exacta no había sido exacta la ley y a o el le el ch UM Ya, entonces, mire niño, ahí dice Tiene una superficie aproximada, no me está diciendo exacta Entonces, cuando estoy observando esta palabrita, aproximada Quiere decir que no es exacto La raíz cuadrada que hemos encontrado también es aproximada No es exacta, porque ahí me está diciendo la palabrita aproximada ¿Cuántos centímetros tiene el lado de ese cuadrado? El lado de ese cuadrado tiene aproximadamente, voy a anotar acá Aproximadamente, respuesta, el lado del cuadrado Del tablero ajedrez cuadrado Tiene aproximadamente Aproximadamente 589 centímetros ¿Ya? Y hay decimales, por si acaso Hay decimales Aproximadamente tiene ese valor Entonces Si tenemos 589 centímetros Aproximadamente Me está pidiendo la longitud de los lados de sus casillas O escaques ¿Qué tengo que hacer con este valor? El resto El resto debe ser los de las casillas ¿Ya? Entonces, fíjense Como tengo aproximadamente 589 centímetros El lado Voy a dibujar mi tablero ajedrez Para poder explicar acá Aquí está mi tablero ajedrez cuadrado Quiere decir que aproximadamente Este lado de acá Aproximadamente Es de 589 centímetros Ese tablero ajedrez El más grande del mundo Que está en Canadá Ahora los escaques Las casillas Las casillas ¿Cuántas casillas tienen? 64 64 Entonces ¿Qué hay que hacer con el 589 Con respecto de los 64? Dividirla en 64 ¿Y cuánto me da? Un momento Profe ¿Y cuánto me da? Ya Miren Tengo aquí 10 64 casillas Es un tablero ajedrez ¿Cuántas Cuántas columnas hay? Es un tablero ajedrez ¿Quién ha jugado ajedrez alguna vez? ¿Cuántas Cuántas columnas hay un tablero ajedrez? Yo ya me olvidé Yo jugué Pero me olvidé A ver Ocho 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 Entonces voy a dibujar ocho Ahí está mi primera columna Segunda columna Tercera columna Cuarta columna Quinta columna Voy a hacerlo más chiquitito Porque no me va a entrar Primera columna Segunda columna Si no Si no No me va a entrar mi tablero Tercera columna Ay Dios Qué pulso que tengo Segunda columna Ay qué pulso que tengo Che Segunda columna Tercera columna Cuarta columna Cuarta columna Cuarta columna Hasta ahí mi cuarta columna Quinta columna Sexta columna Séptima columna Y la octava columna Y la octava columna Pongete la columna Está más grande Que me ha salido Y también Ocho filas Hacia abajo El tablero Tiene de ocho por ocho Quiere decir que Este es ocho por ocho Entonces Quinientos sesenta y nueve centímetros Lo dividimos ¿Entre cuánto? No había sido entre Entre sesenta y cuatro ¿Entre cuánto? Cada Entre ocho ¿Y cuánto me da? Quinientos ochenta y nueve Dividido entre ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y me falta uno ¿Cuánto me da? ¿Ochenta y nueve Dividido entre ocho? Aquí voy a anotar Quinientos ochenta y nueve Dividido Entre ocho ¿Cuánto me da? Y ese va a ser la longitud De cada casilla Porque es cuadrado Me da Un valor aproximado De Setenta y tres Centímetros ¿Sí o no? Fíjense Dividan eso Aproximado Me da Setenta y tres centímetros Quiere decir Que de aquí Hasta aquí Son setenta y tres centímetros De aquí Hasta aquí Son setenta y tres centímetros Setenta y tres 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 Si multiplico setenta y tres Por ocho Me va a dar un valor Aproximado A quinientos ochenta y nueve ¿Sí? Sí, eso Entonces Las casillas ¿Cuánto mide? Cada lado Anotamos la respuesta Las casillas O escaques Mide Aproximadamente Setenta y tres Setenta y tres centímetros Listo Ejercicio terminado Ese tablero Sí que es grande ¿No? Bien chicos Son las cuatro y cuarenta Finalizamos la clase Yandira Seguimos con la bandera Boliviana ¿No? Ya pasó el seis de agosto Muy patriota Yandira Pero igual es El mes de la patria Ah, el mes de la patria Tiene razón Bueno chicos Nos vemos en la próxima clase Permiso niños Chao Chao